...en Santo Domingo, están con el grito del cielo por la... ...de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado... ...y con la ley. Las injusticias, los abusos, los atropellos... ...cuando a una persona inocente se le acusa de algo que no cometió... ...sobre todo cuando los que están llamados a administrar justicia... ...lo hacen de un modo descarado... ...preparar todo para que un inocente pague lo que hizo otro... ...todas esas cosas son realmente duras... ...y recuerden que tenemos dos historias... ...una que ocurre en Puerto Rico, otra que ocurre en Puerto Plata... ...que me ha parecido. Antes. Deme un chance, doctor. Ese tipo de cosas realmente son muy tristes... ...genera mucho desaliento y hasta deprimen a la gente... ...cuando uno ve el mundo tan oscuro por toda la maldad que existe... ...pero al mismo tiempo... ...al mismo tiempo... ...ese tipo de cosas... ...despiertan la parte humana del ser humano... ...la parte positiva, la parte buena... ...y la historia que vamos a ver a continuación... ...por cómo toda una comunidad... ...se unió detrás de la verdad... ...y detrás de la justicia... ...hicieron realmente que la verdad saliera a flote... ...y el resultado final fue bueno. Entonces, dentro de lo malo... ...estado bueno... ...es con el enfoque que quiero que veamos en esta historia... ...porque esta historia la vamos a ver... ...e inmediatamente después de que veamos esta historia... ...y cada uno de los abogados expertos acá... ...de su parecer... ...entonces vamos a ver otra mucho más... ...apabullante. El video que tenemos... ...del caso de Puerto Plata... ...viéndolo, uno siente que se le cae el mundo encima... ...cuánto descaro... ...cuánta maldad... ...cómo autoridades policiales... ...desde sargentos, tenientes, coroneles y generales... ...son capaces de hacer cosas horrorosas... ...y culpar personas inocentes... ...y matar gente... ...la gente que está llamada a... ...a mantener el orden... ...comete el crimen... ...y roba... ...y realmente saquearon todas esas viviendas... ...y cargaron con todo. Entonces primero vamos a Puerto Rico... ...bajamos acá al estudio... ...ustedes van a hablar de ese caso... ...y luego entonces vamos a Puerto Plata... ...y viendo los dos casos... ...estaremos hablando... ...de ciudadanos... ...en problemas de justicia... ...fuera de su... ...de su territorio. Así que vamos a ver el reportaje... ...y bajamos inmediato acá al estudio. Desde el estrado. Esta es la señora Aida de los Santos... ...quien acaba de ganar en Puerto Rico... ...una batalla legal... ...que le dio la vuelta al mundo varias veces... ...es una historia sobrecogedora... ...la mujer... ...de origen dominicano... ...fue injustamente acusada... ...de la muerte... ...de Georgina Ortiz... ...esposa del ex juez... ...asociado del Tribunal Supremo... ...de Puerto Rico... ...Carlos y Rizarri Yunque... ...desde el principio... ...el principal sospechoso... ...de la muerte... ...fue el juez... ...esposo de la Utsisa... ...pero se trata de una... ...de las figuras intocables... ...de la isla... ...por eso resultaba más fácil... ...acusar y procesar... ...a la trabajadora doméstica... ...Aida de los Santos... ...la justicia boricua... ...ya tenía todo listo... ...para mandar a la cárcel... ...por 30 años... ...a la dominicana... ...inocente... ...pero la impactante historia... ...de cómo sería sacrificada... ...una persona inocente... ...para encubrir... ...a un homicida influyente... ...commovió a toda la sociedad... ...a investigación federal... ...al sistema judicial de Puerto Rico... ...como lo pedimos con la policía... ...que ya llegó a su punto culminante... ...marchas... ...conferencias... ...oraciones... ...declaraciones... ...hubo una gran batalla... ...y finalmente... ...un jurado integrado... ...por nueve mujeres... ...y tres hombres... ...declaró no culpable... ...a la dominicana... ...Aida de los Santos... ...Pineda... ...desde el estrado... ...y con la ley... ...en el adquiroso caso... ...de cómo puede ser posible... ...que la gente inocente... ...pague por lo que no hizo... ...eso es triste... ...ahora... ...cuando... ...cuando una sociedad... ...se emplea a fondo... ...logra resultados distintos... ...eso es aplicable... ...a Puerto Rico... ...República Dominicana... ...Alemania... ...el mundo entero... ...entonces la justicia... ...no es sólo como ver... ...que tenemos un sistema corrompido... ...con tribunales... ...que son en telequias... ...donde los magistrados... ...a veces fallan... ...por una llamada... ...de un funcionario... ...o porque... ...uno de los jueces... ...conoce a uno de los abogados... ...de la otra parte... ...todas esas... ...astrocidades ocurren... ...ahora... ...quizás hay un mensaje en esto... ...Valentín... ...sí, no hay duda... ...el mensaje es... ...eminentemente... ...claro... ...nos parece a nosotros... ...es lo que tiene que ver... ...contratar los temas... ...que tienen que ver... ...con la justicia... ...de una forma imparcial... ...aquí... ...se preparó... ...todo un escenario... ...para que Aida... ...fueran... ...sacrificada... ...sacrificada... ...judicialmente hablando... ...uno hace... ...la comparación... ...y se dice... ...si en la República Dominicana... ...se sindica... ...a una persona... ...desde los medios de comunicación... ...de la forma... ...en que se sindicó... ...a esta señora... ...que prácticamente... ...la condenaron... ...en los medios de comunicación... ...y con... ...la situación... ...que se da en Puerto Rico... ...de ciertos niveles... ...de escosor... ...cuando el tema es... ...de un dominicano... ...¿qué pasaría... ...si nosotros... ...no hubiéramos una situación igual... ...con respecto al sistema... ...de enjuiciamiento penal... ...de la República Dominicana... ...pudo... ...haber tenido... ...la dicha... ...doña Aida... ...de ser... ...aquí en la República Dominicana... ...sindicada... ...por hechos similares... ...condenada... ...por la prensa... ...y salir... ...airosa... ...de un juicio... ...la misma prensa que la condenó... ...va a dejar la pregunta en el aire... ...no... ...la misma prensa que la condenó... ...esa misma prensa... ...ya luego recogió... ...yo lo... ...yo lo voy a responder... ...yo lo voy a dejar en el aire... ...lo diyeron en injusticia... ...no, no, no... ...era una injusticia... ...aquí lo hubiesen condenado a 30 años... ...allá... ...el 99... ...oye... ...eso... ...eh... ...hay un libro... ...de la magistrada... ...Catia Miguelina... ...Jiménez... ...hoy... ...jueza... ...del Tribunal... ...Constitucional... ...de la República Dominicana... ...que recoge... ...el... ...papel... ...mediático... ...la condena mediática... ...y el sistema de juiciamiento... ...el juicio paralelo... ...ese juicio paralelo... ...pero en ese... ...en ese libro... ...en ese libro... ...en ese libro... ...el caso de un... ...de un amigo de Miguelina... ...que es Ramón Benzán... ...que fue condenado injustamente... ...por ella... ...ella lo condenó a un peso de multa... ...por difamación... ...es una historia... ...bueno no... ...el caso es que después... ...el... ...la Suprema Corte de Justicia... ...anuló esa condena... ...y ella... ...es tan imparcial en el libro... ...que pone su versión de los hechos... ...pero no incluyó... ...laucible... ...no incluyó... ...el... ...el desenlace de la historia... ...no pero plausible... ...que lo haya recogido... ...y yo lo hubiese obviado... ...pero... ...yo hubiese obviado todo el caso... ...se parcializó con ella... ...pero está bien... ...Catia Miguelina... ...es un ejemplo... ...de un juez... ...que no le tiene miedo a nadie... ...eso... ...entonces... ...yo tuve esta semana... ...en Contronazo... ...con uno de esos jueces... ...Blandengue... ...que le coge miedo... ...al Contralor... ...por ejemplo... ...o que le coge miedo... ...a Marchena... ...y... ...y... ...hace un disparate mayúsculo... ...que lo va a ensuciar... ...su historia... ...porque eso va a quedar... ...en la historia... ...en los libros... ...el... ...por una llamada... ...y yo digo... ...Magistrado... ...usted no tiene que tenerle miedo... ...a nada... ...ni a nadie... ...usted es un juez... ...usted se debe a la verdad... ...y a la justicia... ...si Marchena violó... ...la Constitución de la República... ...y le llega un amparo... ...entonces... ...Marchena es que pague... ...las consecuencias... ...si el Contralor... ...violó... ...la irretroactividad... ...de las leyes... ...que está consagrada... ...en la Constitución de la República... ...y usted... ...convertí... ...como... ...tribunal... ...juriprudencia... ...constitucional... ...que debe proteger... ...la Constitución... ...no le tenga miedo a nadie... ...usted da mucha lástima... ...y mucha pena... ...porque ahora le complicó la cosa... ...a la Contraloría y a Marchena... ...cantener su familia... ...o sea... ...es a eso que le temen... ...no... ...yo tengo que cuidarme... ...tengo que cuidarme... ...tengo que cuidarme... ...eso que le temen... ...Catia se autodenomina... ...la justicia... ...yo soy la justicia... ...ya dice... ...Catia lo que ha hecho... ...que ha subido... ...Catia... ...Catia es otra cosa... ...Catia es otro... ...como decían de Olga... ...lajara... ...es algo más... ...otra cosa... ...claro... ...porque ella... ...obviamente ha demostrado... ...que tiene el arrojo suficiente... ...para defender... ...lo que son sus criterios de justicia... ...y aplicar la justicia... ...en consonancia... ...con lo que establecen las leyes... ...y las normas... ...que no es que no erre... ...porque ciertamente... ...ha cometido algunos... ...déjenme escuchar a la doctora... ...errar es de humano... ...jertificar es de sabios... ...bueno este... ...con... ...con esta situación... ...y este caso... ...se demuestra... ...estamos en Puerto Rico... ...sí de Puerto Rico... ...se demuestra... ...que si... ...las personas encargadas... ...de administrar la justicia... ...investigan... ...y llegan a fondo... ...con todas las pruebas... ...que sea necesaria... ...para descubrir... ...la realidad... ...de los hechos... ...en un proceso... ...la verdad... ...saldrá a la luz... ...y serán condenados... ...solamente aquellos... ...los cuales se lo merezcan... ...y las personas... ...que sean inocentes... ...serán libres... ...siempre y cuando... ...este... ...los encargados... ...de administrar la justicia... ...hagan las cosas... ...como deben de hacerlas... ...y cumplan... ...con su rol... ...que es el de administrar justicia... ...y aplicar la ley... ...cuando sea necesario... ...batallar... ...Nancy... ...bueno... ...en este caso... ...en particular... ...de esta señora... ...dominicana... ...que dicen ustedes... ...que se hizo justicia... ...pero... ...¿quién... ...le paga... ...todo ese sufrimiento... ...y todo... ...esa injusticia... ...que se cometió... ...en ese proceso... ...toda vez... ...que la señora... ...hasta se enfermó... ...perdió su salud... ...¿quién le retribuye eso?... ...ella no va a volver a hacer... ...la misma jamás... ...pero había que investigar... ...la doctora... ...porque había una muerta... ...que la investiguen... ...policialmente... ...había que descartarla... ...a ella la trancaron... ...los indicios no decían... ...hoyeme... ...había un cuchillo... ...había un cuchillo... ...que tenía... ...una huella dactilar de ella... ...mira... ...oye... ...ella no trabajaba en esa casa... ...pero claro... ...pero había que descartarla... ...pero había que descartarla... ...hoygame... ...no... ...que hagan sus estudios... ...que hagan sus investigaciones... ...y después... ...estuvo mal presa... ...estuvo mal presa... ...una señora de esa edad... ...en esas condiciones... Y con toda esa parafernalia que pasó ahí. Yo creo que está bajo investigación. No, él nunca lo empezó a darme nada. La grandeza de Aida fue ir personalmente y voluntariamente a enfrentar la justicia norteamericana. Se la jugó, dijo. Se enfrentó a la justicia norteamericana. Ahora, ¿y dónde se iba a meter? ¿Dónde se iba a meter en caso de que no lo hicieran? Aquí en República Dominicana. Óyeme, este es un paraíso para la impunidad. Este es un paraíso para la impunidad, señora. Pero ciertamente, cuando uno sabe que es inocente, uno no le importa. Por eso es que a tantos inocentes, entonces, lo someten a la justicia, lo condenan y lo afectan. Porque ella estaba confiando en su inocencia. En ese país, ¿se pudo salir a la luz a última hora el hecho de que ella era inocente? No sé si aquí hubiese pasado lo mismo. Ella se salvó a Tablita, doctor. Eso se veía venir porque esa señora era inocente y la verdad... Pero ¿cuántos inocentes no están presos? Ella no era inocente. Ella no era inocente. Era no culpable. No culpable. Porque ella incluso vio al victimario. Entonces, ella no era inocente. Era no culpable. Sí, que uno se dijo que eso... Ella dijo que lo vio y que incluso habló con ella. Ella cometió los hechos. Ella habló con ella. Hay una situación. Con el permiso de todos ustedes, nosotros queremos recomendarle este libro de este magistrado que no deja de sorprenderlo a nosotros por la gran pluma literaria que es. Esta persona que ha dedicado toda su vida al estudio del derecho, especialmente el derecho del trabajo. Estamos en presencia de un juez que debería ser ejemplo y es un juez que es un líder no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y estamos hablando del magistrado Ramón, Manuel Ramón Herrera Carbucia, mejor conocido como Raymond, juez de la Suprema Corte de Justicia. Este libro fue, en materia de referimiento, todas las jurisprudencias desde el año 1998 hasta el 2012. Su Petro Macorizado. Prueba de que existen todavía jueces buenos. Prueba de que existen jueces buenos, jueces probos, jueces estudiosos. Su Petro Macorizado es usted. Un verdadero tesoro. Todo recopilado aquí. Doctor, no solamente eso. Yo le he escrito más de 20 libros. Sino que esta persona extraordinaria no se conforma con el esfuerzo que él hace individual por administrar justicia con ciertos niveles de decencia. Y que llegó a lo más alto. Sino que él hace grandes esfuerzos porque hacer este trabajo es un esfuerzo extraordinario, un deseo inmenso de que el sistema funcione correctamente. Y eso merece todo nuestro respaldo. Sí, le recomendamos ese libro a todos los abogados. Merece todo nuestro respaldo y es material que debe estar en las oficinas de cada... Material de consulta permanente. Sí, más en esta materia que es la materia de referimiento, que es una materia muy utilizada en materia laboral por los abogados que representan básicamente los intereses de los empleadores. Bien. Nosotros tenemos que hacer contacto con nuestros patrocinadores. Ahora, cuando regresemos, vamos a hablar de este informe, que es el informe que dice lo que pasó en Sosúa, Puerto Plata, y de cómo una cantidad de agentes policiales atracaron todo un residencial y se robaron todo lo que había y mataron gente y trancaron gente y después trataron de desacreditar a las víctimas. El resultado es que se investigó el asunto porque llamaron la atención del procurador y del jefe de la policía y el resultado es que aquí están todos los detalles. Involucrado inclusive tres generales, los cuales fueron sancionados. Bueno, bueno, sancionados simbólicamente, simbólicamente, pero el video que vamos a ver, porque este caso es para la semana que viene, pero ahora después de los anuncios vamos a ver un video que de verdad, de verdad, de verdad, es bien revelador de lo que pasó en este caso, en esta historia, algo apabullante. Vamos a ver los anuncios y regresamos de inmediato con esa historia, con ese video. La Cámara Penal inició hoy el proceso contra los... ...es de Santo Domingo, están con el vito al cielo por la... ...de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado. ...y con la ley. Abuebla tu hogar. Con el compra y gana de L&R Comercial. De dos millones de pesos en mercancía. Desde ahora y hasta junio. Y gánate cincuenta neveras, cincuenta lavadoras, cincuenta televisores, cincuenta componentes tirios, cincuenta estufas, cincuenta licuadoras y cincuenta baricos. Sí, el compra y gana de L&R Comercial, la red de tiendas que más barato venden en todo el país. A precios ni robado que fueran. Solo tienes que comprar en L&R Comercial. Te entregan tu boleto y cada treinta días, en la programación de las estaciones de radio y canales de televisión, anunciaremos los ganadores del compra y gana de L&R Comercial. De dos millones de pesos en mercancía. L&R Comercial. Donde coger fiao si es fácil. Más detalles en la prensa. Todos los jueves en Óptica Oviedo nadie se queda fuera. Todos entramos al área VIP para disfrutar de la mejor oferta. Las monturas, completamente gratis. Solo paga los cristales. No más, porque el jueves todos tenemos derecho al área VIP de Óptica Oviedo. Óptica Oviedo, no solo óptica. No más, porque el jueves todos tenemos derecho al área VIP de Óptica Oviedo. Disfrutar de una fantástica experiencia en la Internet. Te gustaría disfrutar de una fantástica experiencia en la Internet. Ingresa ahora mismo a desdeelestrado.com, la primera red social especializada en temas jurídicos y policiales. Regístrate gratis, expande tu red, conoce a los actores del sistema de justicia, haz amigos, aprende sobre leyes, sube tus fotos y videos, acumula puntos, participa en foros, encuestas y debates, descarga regalos. Desdeelestrado.com, la primera red social dominicana y de las Américas especializada en temas judiciales y policiales, con Miguel Cabrera, Nanki Galán, Nibes Hernández y Leonardo Castillo. Desdeelestrado.com. Desdeelestrado.com. La violencia física y psicológica afecta a una de cada tres mujeres en todo el mundo. ¡Oigan eso! Promoviendo un esfuerzo colectivo de prevención y protección, el Ministerio de la Mujer está convocando a jornadas de movilización social con el lema Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Ni una agresión más. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. La Cámara Penal inició hoy el proceso contra los... ...de Santo Domingo, están con el grito al cielo por la... ...de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. Desdeelestrado.com. Desdeelestrado.com. Y con la ley. Bien, ya vimos y hablamos de lo que pasó en Puerto Rico con una dominicana que se vio problemas con la justicia en un país ajeno y la verdad que es un sistema abusador que pretendía realmente culparla de un crimen que cometió otra persona y se preparó todo para ese fin. Se salvó, como dicen aquí, a tablitas, pero es posible salvarse. A veces situaciones muy oscuras terminan en luz. Pues ahora vamos a ver el Puerto Plata, Sosúa. Esto ocurrió hace ya un buen tiempo, vamos a decir, en octubre del 2012. Fue que uno... Pero fue ahora cuando concluyó la investigación con este informe que involucra a 17 miembros de la Policía Nacional, incluyendo tres generales de brigada y dos coroneles, los cuales fueron sancionados por la comisión de semejante crimen, de semejante acción. Entonces, lo importante del video que quiero que veamos y que es uno preparado por las mismas autoridades policiales en el lugar de los hechos. Se buscaron un camarógrafo para armar ellos, su versión de los hechos y darla a conocer, una versión muy distinta a la que resultó de la investigación más o menos seria, mandada a ser por el Procurador General de la República y el Jefe de la Policía. La versión que trataron de armar, después de haber cometido una serie de atropellos que ellos no contaban con que todo estaba siendo grabado por las cámaras de seguridad. Nosotros tenemos los videos y aquello fue espantoso. Claro, son muchos más detalles que vamos a ver la semana que viene. No obstante, ahora quiero que vayamos viendo el video que armaron las autoridades para dar a conocer su versión de los hechos. Y la verdad, la verdad que es una cosa que llama mucho la atención, sobre todo por la forma en que esta gente no tiene compasión, sino que, claro, las imágenes se pueden montar en el momento que sea preciso, quizás inclusive más adelante. Lo que me gustaría es que nosotros en el desarrollo del tema, en el desarrollo del asunto, podamos ir compartiendo este tipo de situación. Porque a mí particularmente lo que me llama mucho la atención es que después de estudiar el caso y determinar que hubo un crimen cometido por 17 miembros de la Policía Nacional, incluyendo tres generales y dos coroneles, que se desaparecieron cajas fuertes, que hay un botín de más de 60 millones de pesos, porque lo que hicieron esos militares cuando acudieron a ese residencial fue atracar a todos los residentes y robarse todo. Y después de un informe que detalla todo lo que ocurre, entonces vienen las sanciones. Y las sanciones más drásticas fueron para la gente de menor rango. Cuando yo entiendo que los de mayor rango son más responsables de lo que ocurre. Sí, pero disculpa, Bernardo, los generales no estaban ahí en el operativo. Pero son los que tenían que resolver eso. La responsabilidad. Sin que tuviera que mediar la presencia física del jefe de la policía y sin que tuviera que mediar la presencia física. El que cubre un crimen es un... De todo modo, vamos a hacerlo ordenado, vamos a hacerlo ordenado. Bueno, mi criterio es ese, pero ustedes pueden disentir de mí, porque, palabra de Dios, el más responsable es el que tiene más rango. O sea, el jefe de la policía. El jefe de la policía, por ejemplo. Por ejemplo, o el presidente de la República. Pero vamos a hacerlo ordenado, Valentín. El problema es que la responsabilidad penal es personal. Exactamente. Ahora, eso no quiere decir necesariamente que usted no tenga participación de esos layos en la comisión de un delito. Porque, por ejemplo, si usted tiene conocimiento pleno y usted está como autoridad para perseguir la ocurrencia de un delito, para investigarlo y para someter a los que hayan ajustado su conducta a una norma proscriptiva, y usted no lo hace, y usted encubre a la persona que ha cometido ese delito, no hace el informe y el sometimiento necesario, pues entonces usted es cómplice de ese delito de conformidad con lo que establece el artículo 59 del Código Penal de la República Dominicana. Por vía de consecuencia, las sanciones son pírricas, irrisibles, las que uno escucha que se han repartido en este caso. Por cuanto, estamos hablando de un asesinato, y la pena inmediatamente inferior, de conformidad con lo que establece la norma procesal y la norma penal de la República Dominicana, serían 20 años, porque el asesinato son 30. Hay una asociación de malhechores, de personas que se pusieron de acuerdo para asesinar a una persona, y como vía de consecuencia, este es solamente el vehículo para la obtención de una cantidad cuantiosa de recursos económicos. Están un concurso, concurso así se llama, concurso de infracción, concurso de infractores, y por vía de consecuencia, la afectación o el ajuste de la conducta de estas personas a una norma proscriptiva contenida en los artículos 265, 266, 295, 297, 298, y 304 del Código Penal de la República Dominicana. O sea, eso describe el asesinato, tan sencillo como eso. Mira, ese es el momento en que las autoridades están realizando, inspeccionando, pero ya lo peor ha pasado. Ahí ellos están armando prácticamente, se están armando su video para dar a conocer su versión. El micrófono. Nosotros lo que nos interesa es que vean la forma, porque ahí ya ha pasado prácticamente todo. Hay cartuchos en el suelo, hay todo un escenario de violencia, pero fíjate cómo ya en el suelo está este señor muerto, pero también fíjate cómo está el arma que le pusieron al lado. Un chaleco. No necesariamente. ¿Se recuerda el chaleco que le pusieron a aquel chamaco, que le dieron el tiro en la cabeza? Una película de terror, parece. Todos esos son los oficiales incriminados en el cine. Mira, pero la parte más conmovedora es esta. ¿Qué pasó con él? Le ponen una esposa. Mira ahí. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él, fra? Mira, 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 la escopeta de ella hay que buscarla. Oye. La escopeta de ella hay que buscarla. ¿Qué hay que ponerle una escopeta? Mira, 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 le están introduciendo cartuchos y cosas. Mira, mira, mira. La señora no entiende nada. Mira, 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 introduciéndole cartuchos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? ¿Eso es un abuso? Oye, nada, nada. Nada. ¿Qué diablos ha asesinado? Oye, ¿qué es eso? Pero le pegan fuego a la casa. ¿Por qué? Le pegan fuego. ¿Por qué no lo está dentro? ¿Y por qué no lo está dentro? ¿Ah? Ahora le pegan fuego y luego le atribuyen a ella el haberle pegado fuego a la propiedad. Él no tenía barra. Mira, 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 mira. Ella no podía ser esposada. Oye, mira, lo importante, este caso ya definitivamente es para la semana pasada. No, no, para la que viene. Para la semana que viene. Pero sí me gustaría que ustedes puedan opinar sobre ese hecho espantoso de cómo las primeras versiones que conoció la prensa hablaba de que esa era una secta satánica de alemanes cargados de armas que traficaban con órganos. Mira cómo le ponen las cosas. Cuando en realidad el estudio hecho por las autoridades determinó que fueron víctimas, estas gente todas fueron víctimas de policías. Tú sabes lo que pasa, tú sabes lo que pasa. Mira, mira, el vocero de la policía, el vocero de la policía. Señor Aibar. Aibar y todo lo que han pasado por ahí. Que le está involucrado. Oye, todo eso tipo que han dado informaciones falseadas, mentirosas, afectadoras de las garantías de las personas, deben ser procesados también. Porque usted no puede estar mintiendo a la sociedad. La sociedad tiene el derecho a ser informado. Un derecho constitucional. Pero es derecho a ser informado sobre la base de la verdad. De la verdad de lo que ha acaecido. Y no puede ser posible que nosotros estemos ante escenarios como estos, que ponen a la República Dominicana como un manto de protección de la delincuencia organizada que se ha erigido desde las entrañas mismas de la institucionalidad de una de las instituciones más necesarias como es la Policía Nacional. Es un abuso de marca mayor. Déjame escuchar a Ana. Yo quiero un poco inquieta con esta situación. Mira, realmente esto es algo asqueante, producto de escena de una película de terror. Realmente es más grave de lo que Valentín dice. Él dice que se complica, ¿verdad? Se hacen cómplices de situaciones. No, es que son ellos mismos los delincuentes quienes están llamados a poner el orden, quienes están llamados a protegernos. A darnos lo mejor de sí. Que este país, el Estado Dominicano, le paga de los recursos de nosotros para que nos protejan, no para que nos abusen. Mira, un país que se repete, un jefe de la policía estuviera preso por eso. Óyeme, yo no digo el vocero ni el general, yo no voy a ir tan lejos. Yo digo esas personas que estaban ahí, porque seguramente el general ni tenía conocimiento de eso. Habría que determinarse. Se hizo un estudio, Nancy, se hizo un estudio. Bueno, pues sí. Ese estudio determinó que hay 17 policías involucrados, 3 generales, 2 coroneles, sargentos, tenientes. Pues entonces es más grave de lo que yo pensaba. Es terrible el hecho de que hagan esta cosa. Y gracias a Dios mío por el video. Mira, la semana que viene. Mira, óyeme, gracias a Dios mío. Llegaron tarde. Gracias a Dios mío por el video. Pero llegaron, 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 llegaron tarde, llegaron tarde y llegaron a avalar todo el crimen. Claro, porque eso es lo que hace. Mira lo lindo. El diablo estorpe, yo siempre lo digo. Porque cómo ellos pensaban que eso iba a salir a la luz así, de manera tan gráfica, que las personas puedan ver, dilumbrar qué pasó ahí. Doctor Cabrera. Sí, mira, esto es una situación alarmante. Eso es algo más allá de lo más allá. Es algo que se... Óyeme, óyeme, es algo que pone a uno de mal humor. Es una situación en donde lo que... ¿Qué está diciendo? Que tenemos un ordenamiento todo lleno de delincuentes. Putrefacción. Que quien tiene que protegernos a nosotros, en vez de protegernos a nosotros, lo que hace es lo contrario. Mira, eso deja mucho que pensar, eso deja mucho que decir. Eso pone a la República Dominicana en un plano, óyeme, negativo totalmente. Ante todo el mundo, ante todas las instituciones. Es algo penoso, triste, que da vergüenza, pena y gana de llorar. Óyeme. Debió de desintegrar a la doctora Nieves. La verdad que esto es algo que deja a uno casi sin palabras, porque este asunto, con relación principalmente a la señora, cuando ella baja preocupada por lo que le pasa a su esposo, y la sorpresa con la que la reciben es que la quieren culpar de un hecho que... Ella está viendo que ellos lo hicieron. Entonces, aquí en nuestro país debe haber equidad. Por los resultados que tuvieron estas investigaciones, las sanciones debieron ser como se le hubiese hecho a cualquier otro ciudadano, como se hace aquí, quizá con un inocente. Entonces, a esos inocentes se le imponen castigos y sanciones que no son las que se merecen. ¿Por qué entonces aquí no hay equidad y se le imponen las sanciones que se merecen a estos señores? Bien, nosotros cuando comenzábamos el programa, y ahora al terminarlo, quiero hacer evocar el mismo criterio de que era muy triste. Todavía hace apenas unos meses de lo que se hablaba de que estos alemanes de Puerto Plata eran unas bandas, unas sectas satánicas que traficaban con órganos y otras cosas. Y aunque no se ha sancionado a nadie prácticamente, por lo menos la verdad salió a flote. Y ya las autoridades, el Procurador General de la República, con todas sus limitaciones psicológicas y mentales y su falta de preparación, todo lo que uno quiera atribuirle, por lo menos ha dicho, la verdad tiene un valor para mí. Y eso, de verdad, yo se lo reconozco y lo aprecio mucho. Y el jefe actual de la policía. Ahora, este caso nosotros lo vamos a tratar con detalle la semana que viene. Y la semana que viene, solamente los videos de las cámaras de seguridad que captaron el momento en que esos 17 delincuentes uniformados y armados cometieron ese trago y entraron a ese residencial, solamente eso es tan espantoso que creo que todavía no ha sido recogido en películas de estas cineastas muy imaginativas. No ha sido recogido, no hay nada igual. Nosotros la semana que viene entonces les invitamos a ver todos los detalles de esta historia y siempre con el criterio de que hay algo muy sucio, muy feo, una gran crisis de honestidad que empieza allá arriba en los más altos niveles del Estado y baja hasta los vulgares atracadores de los barrios. Pero en medio de toda esa podredumbre y toda esa asquerosidad, todos esos tribunales que no funcionan, toda esa denegación de justicia, hay una razón para luchar en una posibilidad de que la verdad se haga vencedora. Les invitamos entonces a que nos acompañen la próxima semana, si Dios lo permite. Amén.